... Conversaciones con mamá, obra de teatro protagonizada por María Galeana y Juan Echanove... ...que se estrena hoy en el Madrileño Teatro de Bellas Artes. La obra relata la relación entre una madre y un hijo que viven en mundos diferentes. Jaime, el hijo, plantea a su madre que tiene que vender su casa para poder asumir sus deudas... ...ya que ha sido despedido del trabajo. Conversaciones con mamá, que parte de un problema real, el económico... ...camina a lo largo de la trama hacia la necesidad de relaciones afectivas entre madre e hijo... ...y el apoyo emocional entre ellos. Esta obra lo que transmite fundamentalmente es la necesidad de las relaciones afectivas. Porque aunque parte de un problema muy real, pero ese es el arranque. El resto de la función está construido sobre las relaciones de madre y hija... ...y sobre la necesidad de tener un apoyo de tipo familiar y de tipo afectivo, sobre la necesidad emocional. Se percibe durante la actuación la complicidad de ambos actores basada en su relación de muchos años. El público podrá verla hasta el próximo 19 de enero.